Aguilera Valadez, reconocido artísticamente e internacionalmente como Juan Gabriel. Esta presidencia, a petición de las secretarias de la mesa directiva de esta comisión permanente, desea dejar constancia y reconocimiento de la invaluable trayectoria de este destacado mexicano, canto-autor, compositor, intérprete, músico y productor discográfico, que ha llevado en muy en alto el nombre de nuestro país. Por sus éxitos, por su memoria, por su trayectoria, ruego a la Asamblea ponerse de pie para brindarle un minuto de aplausos. Gracias. Gracias. Descanse en paz, Juan Gabriel. Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados. El primero de ellos es uno de la primera comisión.